La Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas, AMAC, alista la edición 60 de la entrega del premio Ariel, con un objetivo claro, seguir fomentando el apoyo a los noveles creadores, buscar fórmulas que permitan una conexión con el público y premiar las cintas de mayor calidad dentro de la industria nacional. Estamos preparando varias cosas para la ceremonia y festejar las películas. Este año el tema es el vínculo que hay entre el público y los creadores. Queremos hablar de quiénes y cómo nos ven, queremos una ceremonia ágil, dinámica y con algunas sorpresas, explicó Ernesto Contreras, presidente de la AMAC, AEI. Contreras y Daniel Jiménez Cacho, nominado a Mejor Actor por su participación en la película Los Adioses, respondieron a las voces críticas que consideran que la Academia y los premios no son incluyentes o que se entregan a un círculo reducido. En la AMAC no se puede meter mano negra, lo que busca es premiar las películas que el premio considera de mayor calidad, fórmulas muy comerciales no van a ser reconocidas aquí ni en ninguna academia, porque están para rescatar lo innovador, lo experimental y lo original. Tampoco siento que esté tan adversaria del negocio comercial, porque beneficia a todos. Ninguna academia va a recibir el tipo de películas que él, Eugenio Derbez, está haciendo, lo puede intentar, no es que seamos los alzados, el perfil es otro tipo de cosas, enfatizó Jiménez Cacho. Ayer los nominados a la 60 entrega del máximo premio de la Cinematografía Nacional se reunieron en el edificio Luis Buñuel, de los estudios Churubusco, para tomarse la fotografía oficial y pudieron convivir e intercambiar sus impresiones respecto a la labor que la Academia realiza y el orgullo de ser reconocido por sus pares. Teno Churta, quien está nominado por quinta ocasión como mejor actor de cuadro por la película Vuelven de Ise López, compartió su experiencia, es la primera vez que me siento tan libremente contento, siempre hay una parte que no deja que el ego te desborde. Esta es la primera vez que me vale madre, voy y le digo a todo el mundo que estoy nominado, lo presumo desde el amor, desde la satisfacción y el gusto que Me da ser considerado por la academia que tanto amo y a la que pertenezco, de la industria del cine en este país que es mi vida misma, agregó Huerta. Urgen por la regulación de acuerdo a varios nominados, una de las mayores urgencias que tiene la industria fílmica nacional es un mayor apoyo, en el que se considere el asegurar la permanencia de las cintas nacionales, así como en el tema de la distribución. Celebro mucho la labor que hace la academia por unirnos, por reconocernos, pero sigo pensando que necesitamos más plataformas, apoyos de quienes distribuyen lo que hacemos, la labor se está haciendo, pero lo que Hace falta es que nos respeten allá afuera, las distribuidoras hacen su trabajo, pero hay que evitar los monopolios que abarcan muy poco de lo que hacemos, mencionó Casandra Cianjerotti durante la convivencia.